¿Alguien quiere tripas de zombie? ¡He dicho que quieto! Polición máxima. ¡He comenzado a vivir! ¡He comenzado a vivir! ¡Sorpresa y pavor! ¡Se le ha caído el brazo! ¡Vamos a volar! ¿Cómo diablos hace eso? ¡Torra! ¡Sacos de gusanos! ¡No os dais por vencidos! ¡Ahora morid! ¡Estaba echando una siestrecita! ¡No os dais por vencidos! ¡Solaré mil parques! ¡Suscríbete a que te mate, retaco! ¡Os voy a sacrificar! ¡Socorro! ¡Hurra! ¡Caen como conejos! ¡No tenéis un remedio! ¡Explotad! ¡Qué gran explosión! ¿Cómo diablos hace eso? ¡No os asustéis, perro! ¡Está por todas partes! ¡Pobre Richtofen, rodeado por sus propias creaciones! ¡Pero nada más! ¡Pero nada más! ¡Me encanta el Juggernaut! ¡Vivir a lo rápido! ¡Ese es mi estilo! ¡Ese es mi estilo! ¡Ese es mi estilo! ¡Bueno! Gracias.